Hola a todos, a continuación les hablaré de las noticias más recientes acontecidas en el ambiente logístico Así que comencemos, y como lo ven en el título, pues han surgido las consecuencias de que AAA haya llegado a Teve Azteca Y sinceramente esto ya lo veíamos venir, la verdad, haciendo que el CML, el Consejo, regrese a Televisa después de mucho tiempo Esto lo informaron en su conferencia de prensa la semana pasada, donde también se establecieron los detalles para su primer magno evento Homenaje a dos leyendas, donde el evento estelar, primero iba a ser una lucha entre Niebla Roja y el Terrible, en la lucha de cabelleras Pero al final terminó siendo una lucha de cabelleras en parejas entre los hermanos Chávez, Niebla Roja y Anja de Oro Con los ingobernables, el Terrible y la Bestia del Rin Además de una lucha por los campeonatos mundiales de Persia Y como se los dije, el regreso del CML a Televisa En televisión abierta, por decirlo así Donde ahí mismo se señalaba que iba a comenzar curiosamente este sábado En un horario de 2 de la tarde Pero acabaron de actualizarlo La televisión quedará, sí, los sábados Pero en horario de 4 a 5 de la tarde En el canal 9, Gala TV de Televisa Pues sinceramente, y que sí, los comentaristas serán los mismos de siempre Leonardo Magadán y no me acuerdo como se llama el otro señor Que igual, sé que van a estar los mismos narradores de siempre del consejo No va a haber cambios como lo hizo AAA Pero a ver qué pasa, o sea Todo esto, pues, sinceramente fueron consecuencias de lo que pasó Con AAA Pero de todas maneras nos sorprenden Porque seamos sinceros, sabíamos que esto iba a pasar Y hay que disfrutarlo, ¿no? Como público Hay que apoyar todo esto Se desea de alguna forma Para que la lucha libre Siga manteniéndose Y vuelva a retomar su camino Como atractivo Como atractivo popular, ¿no? En fin Y también En lo referente a Ahora la AAA Curiosamente También Conferencia de prensa para Triplemanía 26 27, perdón Triplemanía 27 Donde Ya se sacarían los primeros detalles de la primera lucha Sacando ya igual su evento estelar Obviamente Donde El evento estelar quedaría entre Dr. Factor Jr. Contra Blue Demon Jr. Y curiosamente Ahora que lo menciono Igual se me olvidó el detalle De que en el evento de homenaje a dos leyendas Pues Como el título dice En este evento se va a honrar Obviamente al creador Como siempre El que ya está establecido El creador El fundador de la empresa Del CNLL Del señor Francisco Lutero Y la leyenda luchística Que se honrará Será a Blue Demon Donde igual en esta conferencia de prensa Apareció El hijo biológico De Blue Demon O sea Para quien no lo sepa Blue Demon Si tuvo hijos biológicos Tuvo dos hijos biológicos Y Blue Demon Jr. Fue adoptado Que es lo Lo irónico, ¿no? Que el hijo adoptivo Fue el que se volvió luchador Y no el biológico Eso sí es un poco gracioso O irónico Pero eso es tema aparte Y lo traigo a colación Por esto mismo De que Blue Demon Jr. El que luchísticamente Representa el legado De su padre Adoptivo Pero su padre Al fin de cuentas Defenderá su máscara Ante el Dr. Wagner Jr. Que sea como sea la lucha Pues ya sabemos Como es el estilo de Triple A Siempre va a haber Algo atractivo Y a ver que pasa Sinceramente Pues ya todo el mundo Está diciendo Que Que Wagner va a perder Y sí Me gusta dejar esto En un 50-50 Porque igual Entran las sospechas De por esto mismo Por lo del homenaje A dos leyendas De que El hijo biológico De Blue Demon El hermano Adoptivo De Blue Demon Jr. Dan dicho Que hay pleitos legales Entre ambos Y eso Se generan Las pajas mentales De que igual Blue Demon Jr. Pierda la máscara Por eso es un 50-50 Sinceramente No me interesa Quien gana Ni quien pierda Porque sabemos Como es Triple A Va a ser un show La lucha Va a tener Muchas intervenciones Y va a tener Falsos finales Donde al final Los dos van a terminar Sangrando Y Sinceramente Del resultado No me va a importar Lo que voy a Pues si como todo Solo queremos ver Que se destrocen Y que cumplan Como una lucha Como un evento estelar Y como una lucha De apuestas Solo que esto es algo Curioso De que Creo que Blue Demon Jr. Aún no ha dicho Nada Sobre Sobre la Ceremonia De honorificación De su padre En el consejo Que si se me hace Un poco Un poco Medio Mezquino Por parte Del consejo Y del hermano Adoptivo De Blue Demon Jr. O sea Si es el hijo Biológico del señor Y si Este problema Igual surgió Desde por la serie Que se hizo Hace dos años Donde Televisa Obtuvo la autorización De ese Del hijo Biológico De Blue Demon Para hacerla Sin el consentimiento De Blue Demon Jr. Y desde ahí Se van Arrastrando Es el antecedente Más inmediato De ese problema Pero ese es otro Tema aparte Y haciendo Regresando El consejo Pues Como lo sabemos El consejo Ya Tiene Varias Se ha transmitido En varios lados En Televisa Obviamente En Tu En Azteca América También Recordemos Que el consejo Varios luchadores Del consejo Tuvieron Apariciones En En los programas De TV Azteca O sea Dragón Rojo Jr. En Venga la Alegría Atlantis El último guerrero Eucarístico En Masterchef Etc Y ahora Que han regresado A Televisa Y ahora Triple A Está Fungiendo Ese rol Y tal Como lo hemos visto El consejo Se ha Ha estado En Televisa En Fox Sports En Cadena 3 Ahora En Canal 52 Y ahora Con sus alianzas En Un Japán En la TV Asai Asai De Japón Y en Y en Claro Sport Y ahora Con su regreso A Televisa Las cosas Pueden Pueden decirse Que son Positivas ¿No? Para El Continuar Con el desarrollo De la empresa Pues Si Prácticamente Quedaría Así El El Regreso Del consejo Y así Para no divagar Bastante Aquí llegaría Este video Y si les gustó Pues ya saben Que hacer Pueden Comentar Que les parece Todo esto Y a ver Que pasa Sin más Me despido Y nos veremos Después Chau 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 Gracias.